Si señor, yo soy Rodrigo, me apodaron chino aquel cinco temido que formó los Antrax No conocí el miedo porque una cinco o siete me lo espantaba Culiacán, cuenta mi historia, dejé trayectoria y ahora son memorias aquellas hazañas Por ser aventada y tenerlo bien puesto, me identificaba Con porté de comandante, vestido elegante, de la fiesta amante Muchos me recuerdan, el chino en los Antrax en aquellos tiempos era el de la rienda Nunca lo he dudado ni me he cuestionado si valió la pena Tuve lo que quise, gocé lo que pude y ese es lo que cuenta